¡Mentir en el amor es traicionarse a uno mismo! Por eso, respeta para que te respeten. Porque la historia, se marca con ellos y ahora, así te canta Florita Vázquez. Para ti, para toda Latinoamérica entera. ¡Desde Estudios! ¡Nativo! ¡Producciones Internacional! ¡Los hermanos Vázquez! ¡Ay, ay, su vecino! Maldita traición que me hace beber, que me hace llorar con sus engaños. En este dolor me obliga a tomar, me quiero matar por sus engaños. Maldita traición que me hace beber, que me hace llorar con sus engaños. Que este dolor me obliga a tomar, me quiero matar por sus engaños. Que feo se siente, ver a tu mujer, a tu esposa, en otros brazos. Que feo se siente, ver a tu mujer, a tu esposa. Y con esa mierda con... Con esa mierda. ¿Es el charañito? A ver, sí... No se puede hablar de amor En donde no vuelves pero Por eso te digo mi amor Perdón, perdóname Escucha chiquita Si tú me amas Me amarás Si tú me quieres Me querrás Si no Anda, lárgate con que no quieras mamacita Antiguo productor Porque la vida sin ti Continúa No me dejen hoy con este dolor Con esta botella y mi desgracia Ahora ya se ha vuelto Que se burla, que se rago de tierra No me dejen hoy con esto Lo sigo amando No puedo olvidar Sazones que tengo Porque carajo Lo sigo amando No puedo olvidar Sazones que tengo Salgo de ella Nunca creas Nunca creas A quien finche quererte Si no En quien lucha por tenerte Por eso te digo Salud Una vueltecita Una vueltecita Otra vueltecita Otra vueltecita Una vueltecita Y como se goza Desde pasitos Desde pasitos Se baila así Desde pasitos Demos así 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 Y siempre Con la casta musical De los brillantes Porque somos Diferentes Diferentes Porque somos Diferentes 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 Diferentes